Yo nací con propósito, remanente soy Fui escogido para estos tiempos, transformada no me alevió No puedo ver en el futuro, y me veo mejor de lo que estoy ahora Nada ni nadie me detendrá, estoy llamando mi destino ahora Yahweh revela tu propósito para mí Plan que escribiste, yo quiero ver, enséñame tu destino Dios Yahweh revela tu propósito para mí Mis oídos abren para poder oír el llamado a mi destino Oh, 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 oh Me puedo ver en el futuro, y me veo mejor de lo que estoy ahora Nada ni nadie me detendrá, estoy llamando mi destino ahora Yahweh revela tu propósito para mí El plan que escribiste, yo quiero ver, enséñame tu destino Dios Yahweh revela tu propósito para mí Mis oídos abren para poder oír el llamado a mi destino Salta, 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 salta Salta, 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 salta Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias!